Proyecto Ciudad Televisión, le informa, educa y entretiene. Por falta del puente sobre el río Hacha, a la altura del barrio Juan 23, en Florencia Caquetá, más conocido como Puente López, lo más triste fue conocer la historia de María Fabiola Valencia, quien nos contó cómo su hijo falleció al no poder llevarlo a tiempo a la atención médica de urgencias por no poder cruzar el río. Los vecinos del sector, quienes han luchado por el proyecto para que los recursos sean bien invertidos, hoy temen que por algunos intereses personales, esta pueda ser una obra inconclusa, lo que todos conocemos popularmente como Elefantes Blancos. De verdad estamos pensando que, con la poca atención que nos están prestando, estamos sospechando que posiblemente esto no vaya a ser realidad. Y el perjuicio que nos han hecho, porque ha salido más doloroso la cura que la misma enfermedad. Anteriormente teníamos un puente colgante para transitar nuestras motos, nuestros vehículos pequeños, y hoy no tenemos nada, porque no tenemos ni siquiera un camino, porque ya fue tapado por el relleno de la vía. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan del Barro Bajo, manifestó su preocupación a raíz de la gran cantidad de niños y adultos mayores que deben cruzar el río, por lo que piden agilizar los recursos para la terminación del puente. Estamos muy preocupados porque se quedó de hacer un desembolso el 18 de abril para continuar el proyecto del puente, los 6 mil millones que faltan para terminar este puente. La verdad es que ya estamos cansados, aquí hay mucha necesidad, hay niños que tienen que pasar a estudiar cada día, ancianos, padres y madres, cabezas de familia, que todos los días tienen que salir a buscar recursos para sostener sus hogares. Una tomadera de pelo, el uno le bota la pelotica al uno y el otro al otro, y siempre nos han tenido ahí con lo mismo. Señor gobernador, queremos ver su forma rápida de solucionarnos esto, porque así como la comunidad le colabora a usted para estar en el puesto que está, queremos que usted también nos colabore a desarrollar el puente. El mal estado de la obra es tan evidente que los vecinos están muy preocupados, a raíz de los ya siete meses que llevan suspendidos los trabajos. Lo que se está acabando, lo que se está dañando y aún no sigue la obra, no inicia de nuevo. Queremos pedirle al señor Fidel que nos dé paso por la vía interna que teníamos, la vía antigua, para poder pasar porque nosotros ya no tenemos paso. Los contratistas necesitan trabajar, pero no tenemos por dónde pasar. A todas luces, se trata de una obra que le cambiaría la cara a la ciudad de Florencia, dado que la expansión de nuestra capital está proyectada hacia este sector. Porque de todas maneras sabemos que es la vía principal para nuestro avance como ciudad, porque yo le hablo ciudad, la nueva Florencia que es la que tenemos en San Juan del Barro. Y Florencia tiene para dónde expanderse, pero es para este lado. Pongámosle el ojo a San Juan del Barro y todos sus alrededores, que es el nuevo Florencia. Desde nuestra visión comunitaria, acompañamos a las familias e invitamos a las autoridades a agilizar cuanto antes los trabajos, que en este caso favorecerían a casi 700 familias que habitan la vereda San Juan del Barro Bajo y sus alrededores. ¡Queremos el puente! ¡Queremos el puente! Gracias por compartir nuestros contenidos digitales, por suscribirse a nuestro canal y por dejar su opinión en la casilla de comentarios. Vladimir Ilich, Proyecto Ciudad Televisión. ¿Quieres obtener el máximo rendimiento para tu vehículo? En Promechanics te estamos esperando. Llámanos y agenda tu cita. 300-786-7859 62 años siendo su mejor compañía. Año tras año, el grupo Comotor ha cambiado y evolucionado. Como los paisajes que cruzamos, los caminos que recorremos. Crecemos, nos superamos para llegar al lugar de tu destino. Que sus sueños viajen sobre ruedas. Han transcurrido 62 años de historia del grupo Comotor. Agradezco a los asociados, directivos, proveedores y usuarios del servicio y demás colaboradores que con su aporte han fortalecido la organización Comotor. Gratos momentos y esperan. Comotor, su mejor compañía.